que tal amigos buen día si se escucha amigos buen día el día de hoy pues ya me lo he estado pidiendo así que el día de hoy vamos a firmar un documental un tutorial más bien de cómo hacer una composta para nuestras plantas no tengo muchas pero se las voy a mostrar que chulo está el jardín este es mi jardincito tenemos varias plantitas esta es una que sacó una plantita de la noche se llama flor de noche precisamente es una hoja no se le alcanzan a apreciar un helecho dos papayos por aquí tenemos nuestra herbabuena aquí tenemos menta por acá tenemos jamaica esta platita no sé cómo se llama es muy bonita aquí tenemos jitomate no se alcanza a apreciar tenemos aquí albahaca limón tenemos aquí orégano del orejón tenemos pues cebolla tenemos la plantita de la tía rosita sábila tenemos algunos cactus las sociedades de la naturaleza bellezas naturales entonces el día de hoy les vamos a hacer un tutorial cómo preparar su composta yo aquí tengo una puntita muchos me preguntan cómo le hago para que mi composta no no huela feo aquí está la composta pues para empezar yo agarro y la cubro la cubro con con la tapadera en dado caso en el que no tengas una tapadera ahorita te voy a decir cómo hacerla qué tal amigos aquí continuamos con el video aquí tengo como les dije una cubeta donde básicamente yo he hecho mi composta si se alcanza a apreciar lo básico o lo primero que tenemos que hacer en la parte de abajo pues serían hojas ramas tallos de cebolla todo lo que sea que no te comes de la verdura de la fruta es bueno tallos de cebolla este el tallo del betabel cáscaras de huevo todo eso ok todo esto va aquí o en un recipiente de madera o tú puedas yo recomiendo un bote para que esto nos funcione mejor miren aquí tengo lo del día de ayer zanahoria ya que nos sirve cáscaras de huevo pedazos de brócoli las lo que nos sobra de la cebolla cáscaras de pepino lo único que no nos recomiendo es echar papel es muy malo que haya papel en nuestra composta semillas procure no echar ninguna semilla porque al rato van a salir yo sé les conviene va a haber jitomate va a haber cebolla va a haber papaya pero les va a suceder lo que yo tengo en una cubeta tengo helechos y de repente salieron papayos luego salió una florecita una plantita que da una flor muy bonita no sé cómo se llama ahorita se las enseño pero bueno el chiste es que nuestra composta no tenga semillas tiene que ser verdura principalmente verdura hierba todo lo que en nuestra cocina ya no nos comemos sí entonces lo echamos aquí a la cubeta me gusta de tantito aquí está lo echamos en nuestra jugueta de la composta tal cual como va que no quede nada y posteriormente para evitar olor facilísimo muchachos echen acerrín una capa de acerrín posteriormente procederemos a ponerle un poco de tierra aquí tenemos una jugueta con tierra no es mucho lo que se necesita vamos por otra cucharada si se fijan la cantidad no es mucha no ocupa cubrir la composta al 100% pero mira aquí tenemos con eso evita que nuestra composta suelte aromas si tienes una tapita pues tápalo déjalo reposar aproximadamente dos meses crees y vas a tener un abono natural para tus plantas mira que bonitas se ponen vean las ojos hasta parecen parecen unos tamales entonces ojalá les sirva chicos si les gusta compartan que partes sí t ojalá 구�ár le ro hai juega que b za b a porque aí ¡Gracias!